... Hola... Adelante... Me llamo Juan Madrid y es mi nombre veladero... ...aunque es un nombre que siempre me ha parecido de cantante melódico... ...soy de Málaga... ...pero no creo en las patrias... ...sólo creo en la memoria de la infancia... ...que creo que es la única patria posible. Música... ...estoy hablando desde Salobreña... ...que es un pueblo... ...un pueblo árabe... ...al sur de Granada... ...y es un pueblo árabe con... ...agua corriente y electricidad y calefacción... ...pero es un pueblo árabe... ...un pueblo árabe del siglo XIV. Música... ...aquí vengo a escribir... ...pero no a nutrirme... ...me nutro del asfalto... ...soy un escritor de la calle... ...y escribo de la calle... ...y escribo lo que creo que veo... ...lo que creo que siento... ...es una limitación... ...pero es lo único que sé... ...no tengo una gran idea sobre los escritores... ...más bien... ...más bien pienso que es un oficio... ...una artesanía... ...y pienso que... ...que soy de los penúltimos artesanos... ...de los que son capaces de hacer un producto no industrializado... ...sino donde hay un sello y una mano... ...donde hay una prueba... ...de lo que uno es. Música... Creo que somos herederos de... ...los contadores de cuentos medievales... ...de lo que pasan... ...la gorra... ...lo que pasaban la gorra en las ferias... ...allí en el siglo XII... ...los que contaban historias antes... ...y esos narradores de cuentos que yo he conocido... ...en la Andalucía de mi infancia... ...bueno pues yo soy como ellos... ...me dedico a eso... ...a contar historia... ...a contar cuentos... ...a intentar fascinar al lector... ...y luego paso la gorra. Música... 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 Música...